¿Qué es la victoria? El equipo ha estado trabajando y que creen lo que estamos haciendo, pero bueno, sí es verdad que se agradece entrenar post-victoria. Bueno, en cuanto a line, no sabemos si va a llegar, está ahí, o sea que tenemos ciertas dudas. Y en cuanto al resto, bueno, pues recuperamos a algunos jugadores, pero como ya pudimos comprobar el fin de semana pasado, bueno, no teníamos ningún miedo en ir con lo que fuimos la semana pasada contra el Valencia. Y esta vez, bueno, pues recuperamos a jugadores importantes, que eso nos va a ayudar sin duda para tener más opciones de ganar con el Valladolid. Así que bueno, siempre está bien que cuantos más seamos mejor, que al final hay más competitividad en el equipo. Y bueno, pues eso nos da más recursos para poder afrontar el partido el sábado. Bueno, vienen de un partido en el que quizá no era el contexto mejor para ellos. Al final en un campo que no estaba muy bien, allí en Ocouto, en Orense. Y seguramente pues tienen ganas de reivindicarse, de volver a ir a su campo, donde se encuentran mucho más cómodos. Al final es un equipo muy dinámico, un equipo que le gusta tener el balón. Y que realmente pues va a ser una piedra de toque muy importante para nosotros. Y bueno, la verdad que estamos muy motivados. Sabemos que al final cualquier partido en esta categoría es muy difícil. Pero bueno, vamos como visitantes, donde hasta ahora no hemos encontrado desde que yo he llegado el mejor contexto. Es un reto para todos y la verdad que tenemos ganas. Y considero que tenemos opciones de poder sacar algo positivo allí. Bueno, hemos trabajado sabiendo cuál es el potencial y cuáles son las fortalezas que tiene Valladolid. Sabemos que es un muy buen equipo, que como ya he dicho, le gusta tener balón, que es vertical, que tiene muchos recursos ofensivos. Tiene muy buenos jugadores en la parte de ataque y bueno, pues sabemos de la dificultad. Pero bueno, hemos trabajado, creo que a nivel defensivo el equipo ya viene varios partidos compitiendo muy muy bien. Sabemos que Valladolid nos va a exigir aún más y creo que es un reto para nosotros. Y bueno, pues sí que tenemos trabajadas varias cosas y esperemos que puedan funcionar. ¡Gracias!